Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Competitivo Hispano Mi canal favorito, por supuesto que sí, que no es que pa' duda que es real Aunque no da dinero, pero bueno, yo que sé, me mola Y gracias a vosotros que ponéis el código SPIUK me renta Y hoy, doblemente, porque me acabo de tirar 3 horas para hacer el vídeo del canal principal Y justo cuando me iba a jugar con mi hija, me sacan semejante bombazo informativo Que no es el rulebook, que no, que eso todavía no ha salido Pero sí que por lo menos tenemos algo de chichilla, yo que sé Algo para ir deleitándonos Y dice lo siguiente, lo voy a ir traduciendo y así lo veis El campeonato de Brawl Stars está de vuelta Vea a continuación qué esperar en 2025 ¿SPIUK será el caster? Esperemos que sí La primera noticia bomba que tenemos es la siguiente Y es que en vez de 5 multi-final, vamos a tener 6 Es decir, se amplía una adicional Lo cual está bien porque a mí el año pasado se me hizo muy corto A ver, que en verdad no fue corto porque entre las multi-final Adicional, yo creo que es nice Sigue toda la acción en una transmisión No más transmisiones B Tengo que deciros que Por un lado estoy contento porque yo siempre he pensado que el stream B era una cosa negativa Pero también os tengo que decir que después de cómo lo hicimos Nearcillo en el Mundial No sé si os acordáis ese... Ya le había pillado el tranquillo de castear las dos veces a la vez Y molaba un montón Es decir, vale También tengo que decir que creo que fuimos el único país en hacer esto Esto del multi-string de que se vieran todos los partidos a la vez Creo que nadie más lo hizo Obten las mismas increíbles recompensas A ver, lo de increíbles yo creo que es como para darle énfasis al... Al tuit, ¿no? Pero como que eran increíbles no son, ¿vale? Pero bueno Echa un vistazo en la parte inferior derecha Y tenemos pues lo que va a ser la primera recompensa, ¿no? Por así decirlo, que va a ser ese sprite del Mundial Nuevas subregiones de Asia y el Pacífico Es un mundo muy grande allá afuera y queremos que todos peleen Es decir, bueno Pues que van a tener como mini-regiones, ¿no? Cambios en las regiones Yo no sé cómo lo van a desarrollar Por eso muchos me han preguntado en qué equipo estaré el otro año Tristemente, para algunos no estaré con caos Como quisieran muchísimos En mi próximo año, mi reto será la región de Japón Hoy, Brawl Sports ha anunciado que se dividirá la región en tres Por ende, solo jugaremos contra japoneses Mi equipo estará formado por Shu, Melty Que son los jugadores de Royal Body Sports A los que les ganamos 3-1 en el Mundial Y Batman, un jugador que está ausente Pero tuvo buen performance en el 2022 ¡Gracias! ¡Gracias! Dos millones de dólares de premio para esta temporada 2025 Consigan ese pan jugadores A ver, pues vale Mejor ¿A los casters nos van a subir el sueldo? Y a ver, que aquí es donde más dudas tengo Dice, es una temporada con todo tipo de mejoras Y dice la primera Formato de Mowley Qualifiers en proveado Es decir, mejorado Double points en second split Es decir, doble de puntos para el segundo split Y luego esto de no random sending and season one sending No sé qué significa Pero yo creo que se refiere a que la season de los Mowley Qualifiers No van a ser random Lo que viene siendo los match En resumen Que el bracket de los Mowley Qualifiers No va a ser random Esto lo que provoca es que básicamente Hasta ahora Si tenías muy mala suerte Y te tocaba un equipo puntero Contra otro equipo puntero En el Mowley Qualifier Y tú caías al loser bracket Justo contra otro equipo puntero Pues un equipo puntero se quedaba fuera Entiendo yo que este sistema nuevo Lo que va a hacer Sea una especie de clasificación por puntos O algo a la hora de desglosar los brackets del Mowley Qualifier Entiendo yo No tengo puta idea Esto de Packet Calendar No tengo puñetera idea de qué es Así que si alguien lo sabe Que lo ponga en la caja de comentarios Le pego un corazón Y así ya todo el mundo nos enteramos La verdad es que hay cosas que no entiendo muy bien Como esto Pero bueno, básicamente Lo que significa literalmente Es que van a hacer Algo con los empates Yo no sé a qué se refiere Entiendo que se refiere a los empates En la clasificación Pero por favor Me gustaría una salvajada Que montarais un sistema Para que no se pudieran Empatar en Braubal Algo como hicisteis en Caza Estelar Aunque sea solo para el competitivo Me da igual Es más Te digo una cosa Por ejemplo En un empate a uno Que se empata El primero en marcar gol Que se lleva la partida Por ejemplo Se me ha acabado de ocurrir Full random Igual me matáis Pero tienes que hacer algo Para No empatar tantas veces Y debajo pone More to come Es decir Es decir Más cosas Se vienen más cosas Nos vemos En el año 2025 Por cierto Por cierto mi gente Hay un montón de fichajes Nuevos Y yo he dicho Spiu cálmate Y el lunes O como muy tarde El martes Vais a tener vídeo De fichajes Pero dejar que se me acumulen Porque es que No voy a subir un vídeo Cada cuatro noticias Voy a esperar A que haya un poco más Pero es que hay alguna Que está tocha Así que gente Si queréis que siga subiendo Este tipo de vídeos Por favor Más apoyo que nunca Darle un pedazo de like Compartirlo con vuestros amigos Y suscribiros Si sois nuevos Sobre todo Para yo sentir Que os mola Porque como he dicho Al principio del vídeo El dinero que se saca de aquí Es como si fuera nada Pero el esfuerzo Pues es bastante Es decir Hay que meterle Bastante esfuerzo Para intentar Que el canal Funcione Y es un proyecto Que a mi me mola Pero necesito El amor Y el cariño Vuestro